Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Res extra commercium Para el derecho romano hay cosas que no pueden ser objeto de apropiación, ya sea por razones de derecho divino, res divini iuris, o de derecho humano, res humani iuris. Las cosas de derecho divino están consagradas a los dioses y sometidas a la autoridad de los pontífices, y esta división en res divini iuris y res humani iuris es la más antigua, a causa de la influencia que la religión y los pontífices tenían sobre el derecho primitivo de Roma. Pero con el paso del tiempo, esta división fue perdiendo su importancia, al grado que en las institutas de Justiniano ni siquiera se menciona. A estas cosas, que no pueden ser objeto de apropiación, se les llama cosas fuera de comercio, res extra commercium. Tú no puedes poseer una papa maestra, es una de las criaturas de la madre naturaleza. La palabra res viene del latín y significa cosa, Pero para fines del derecho, entenderemos res como todo aquello que puede ser objeto de derechos y susceptible de ser apreciado en dinero. Estaban fuera del comercio, por razones de derecho divino, res divini iuris, las cosas que se consideraban como pertenecientes a los dioses, y se colocaban bajo su protección. También se les llama res nulios, y comprendían las res sacrae, las res religiosae y las res sanctae. Res sacrae Las cosas sagradas eran los terrenos, templos, los objetos consagrados al culto y los donativos hechos a la divinidad. Las cosas sagradas solo pierden su carácter después de una ceremonia religiosa destinada a hacerlas profanas. No se podían vender, pero Justiniano permitió únicamente la venta de los vasos sagrados para el rescate de los cautivos y para pagar las deudas de la iglesia. Res religiosae Las cosas religiosas Que eran las cosas destinadas al culto doméstico, como los sepulcros y cualquier porción de tierra donde se hubiera depositado un cadáver. Solo podía haber res religiosae en las afueras de las ciudades, debido a que estaba prohibido hacer inhumaciones dentro de la ciudad. Aunque era más por superstición que por cuestiones de salubridad. Para que un terreno fuera considerado res religiosae, era necesario que cumpliera con dos condiciones. Uno, que en verdad haya habido una inhumación, sin importar que se trate de un hombre libre o un esclavo, ya que la muerte borraba toda distinción. Y dos, que esta inhumación haya sido hecha por el propietario del terreno o con su consentimiento. Si se daba el caso de que esta inhumación se hiciera sin ningún derecho sobre el terreno de otro, el propietario no podía exhumar el cuerpo sin la autorización del pontífice o del príncipe, pero podía ejercer una acción infactum contra el autor de la inhumación, para hacerse indemnizar o forzarlo a levantar el cuerpo. Al igual que las res sacrae, las res religiosae no podían ser vendidas. Sin embargo, los miembros de una familia o de un agente tenían el derecho de ser enterrados en una misma sepultura, transmitiéndose este derecho a los herederos. Res sanctae. Las cosas santas eran en principio aquellas que estaban protegidas contra los atentados de los hombres por alguna sanción penal, como los muros y las puertas de la ciudad, que por lo general se colocaban bajo la protección de alguna divinidad. Cualquier atentado contra estas cosas era castigada con pena capital. Cierto. Culpable, sentenciado a muerte. Estaban fuera de comercio por razones de derecho humano, res humani iuris, las res comunes, las res publicae y las res universitatis. Res comunes, que son aquellas cuyo uso es común a todos los hombres, como el aire, el agua, el mar y la costa. De estos últimos resulta la libertad de pesca y de navegación. Los romanos añadían las orillas del mar, que eran de uso común, pero sí se podía construir en ellas siempre y cuando lo autorizara el pretor, quien debía examinar si el interés de la navegación podía sufrir algún daño. Res publicae. Son las que pertenecen al pueblo romano considerado como un ente jurídico, como las carreteras, los puertos, los ríos, los edificios públicos y las calles de la ciudad. En el caso del agua corriente había dos distinciones. El agua, que nunca se consume, Fluminia perenia. Estos eran los ríos permanentes y los cuerpos de agua que se secan en verano se denominaban torrentia. En cuanto al flumen perenne, lo que es público es el río considerado como una unidad, que comprende el lecho, las orillas y el agua corriente. Mientras estos elementos están unidos para formar el río, están sometidos a la soberanía del pueblo romano, quedando su uso libre para la pesca y la navegación. Pero, si se consideran de forma separada, tienen destinos diferentes. Por ejemplo, el agua corriente es de uso común, pero el lecho y sus orillas son una prolongación de la propiedad ribereña. Por eso los dueños de las riberas son también dueños de los árboles nacidos en la orilla. Res universitates. Con esto nos despedimos, nos vemos en la próxima.